Existen varias figuras musicales, pero en esta ocasión aprenderemos siete. Estas figuras nos van a servir para darle una duración específica a cada una de nuestras notas dentro del pentagrama. Nuestras figuras son las siguientes. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. En los siguientes ejemplos utilizaremos un compás de cuatro cuartos. Comencemos con la redonda. Esta figura le dará una duración de cuatro tiempos a nuestra nota, quiere decir que el sonido de nuestra nota se va a prolongar cuatro tiempos, por esta razón en nuestro compás solamente podremos escribir una redonda. Veamos el siguiente ejemplo. Si nos fijamos bien, el sonido de nuestra nota duró exactamente cuatro tiempos. Continuemos con la blanca. Esta figura le dará una duración de dos tiempos a nuestra nota, quiere decir que en nuestro compás podremos escribir dos blancas. Veamos el siguiente ejemplo. Si nos fijamos bien, el sonido de cada nota duró dos tiempos. Sigamos con la negra. Esta figura le dará una duración de medio tiempo a nuestra nota. Si nos fijamos bien, el sonido de cada nota duró solamente un tiempo. Ahora vamos con la corchea. Esta figura le dará una duración de medio tiempo a nuestra nota. Quiere decir que en nuestro compás podremos escribir ocho corcheas, dos por cada pulso de tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Si nos fijamos bien, el sonido de cada nota duró la mitad de cada pulso de tiempo. Sigamos con la semicorchea. Esta figura le dará una duración de un cuarto de tiempo a nuestra nota. Quiere decir que en nuestro compás podremos escribir 16 semicorcheas, cuatro semicorcheas por cada pulso de tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Si nos fijamos bien, el sonido de cada nota duró un cuarto de cada pulso de tiempo. Ahora vamos con la fusa. Esta figura le dará una duración de un octavo de tiempo a nuestra nota. Esto quiere decir que en nuestro compás podremos escribir 32 fusas, ocho fusas por cada pulso de tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Si nos fijamos bien, el sonido de cada nota duró un octavo de cada pulso de tiempo. Y terminamos con la semifusa. Esta figura le dará una duración de un dieciséisavo de tiempo a nuestra nota. Quiere decir que en nuestro compás podremos escribir un cuarto de tiempo. En nuestro compás podremos escribir 64 semifusas, 16 semifusas por cada pulso de tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Si nos fijamos bien, el sonido de cada nota duró un dieciséisavo de cada pulso de tiempo. Si nos fijamos bien, el sonido de cada nota duró un dieciséisavo de cada pulso de tiempo. ¡Suscríbete al canal!